Venga, vamos a por la tendencia número dos y es, bueno, ahí lo digo, el artista que viene de asumir multitareas prioritarias. Esto es súper importante. Si tú, por ejemplo, eres manager o eres manager y te pones en manos de un proyecto y el artista te dice, yo no quiero hacer más que componer canciones, evita ese artista. No, 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 te va a dar muchísimos problemas. Yo conozco a grandes artistas y están en las tareas realmente importantes, pero están controlando toda su carrera. Imagínate el artista que está comenzando ahora. Tiene que tener cierto conocimiento y habilidad en algunas materias que van a ser esenciales. Por ejemplo, mentalidad. Debes controlar también tu mente. Debes fortalecer el músculo de la cabeza para saber sortear aquellos problemas que te va a ir llegando en la subida al Everest, ¿vale? Porque nadie dijo que esto fuese fácil. Nada es fácil en la vida. Pero sí que es cierto que con trabajo, con perseverancia, con dedicación y con pasión los resultados llegan. También, por ejemplo, el artista va a tener que adaptarse a las redes sociales. En esa mentalidad tú tienes que ser fuerte para superar los miedos a una crítica, a un hater que te diga que eres una mierda, que lo que haces no vale absolutamente nada. Tienes que entender que no le puedes gustar a nadie. El artista tiene que saber, tener un conocimiento básico de esas plataformas que le van a servir como autopista de conexión con su público. Llámese Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener ese conocimiento. Todo lo que sea de legares o los demás, mal. El artista más importante de España maneja sus redes sociales. Con esto te lo he dicho todo. Por ejemplo, si tú eres artista o eres manager o eres agente de la música o todavía no estás dedicado a la música pero te quieres meter ahí, por eso estás aquí, tendrás que tener cierto conocimiento, por lo menos el básico para entender qué es del tráfico, de la publicidad. ¿Vale? Cómo generar campañas, cómo segmentar campañas para que un vídeo musical en las redes sociales o en YouTube llegue a impactar a muchas más personas potencialmente interesantes para mi público. ¿Vale? Debes saber algo de copy, técnicas para escribir desde la esencia de uno y conectar. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes y lo voy a repetir muchísimo al público, no consume sino que engulle a una velocidad de vértigo los contenidos en redes sociales. Entonces, con una frase primera en el contenido, por ejemplo, en algo que subas a Instagram, tú vas a tener muchas más opciones de que esa persona ponga el foco en tu mensaje y luego se adentra en el vídeo o en lo que quieras compartir. Tienes que tener también formación en marketing musical, en estrategia, porque si no, ¿a qué juegas? Esto no va solamente de subir canciones a Spotify, que es lo que hacen el 90% de los artistas independientes, sin resultado alguno. Esto es un trabajo, por supuesto, llegar a subir una canción a Spotify, grabarla, etcétera, etcétera, pero luego detrás está el otro trabajo y ese se llama educarte, porque ahora sí que la música nos sirve solamente improvisar. También la actualización de sonidos. Ya seas artista, manager, da igual el perfil, tú tienes que saber qué sonido es ahora el que se está llevando porque como lo que tú ofrezcas al mercado tenga un sonido medianamente obsoleto, estás también en la cuneta, ¿vale? Por ejemplo, tienes que ser camaleónico y saber adaptarte a tanto cambio, a tanta volatilidad. La reinvención constante es algo que ya tenemos que llevar con nosotros. Yo invierto muchísimo dinero y mucho tiempo en formarme cada día y eso sé que no lo voy a dejar de hacer porque, primero, me encanta estar siempre en la cresta de la ola y, segundo, me encanta estar informado y formado, ¿vale? Bueno, también en edición de contenidos, tener una connotación básica de cómo enfrentarte a un vídeo, a una cámara, desde tu autenticidad, desde tu naturalidad, si es que lo necesitas o si eres un e-manager, cómo negociar, cómo poder captar públicos o clientes de otros países, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? En este caso, por eso yo creé Manager Evolution, el programa que forman los e-managers, precisamente para acaparar, aglutinar todo el conocimiento que hoy se necesita para gestionar proyectos musicales, para que el e-manager pueda dar servicios a cualquier proyecto del mundo independientemente del lugar donde se encuentre, ¿vale? Y, sobre todo, atendiendo a las parcelas, a los eslabones de la cadena de valor que hoy en día son realmente vitales. Marca artística, visibilidad, acción, experiencia, publicidad y, sobre todo, business.